Mario Josué Zumbado, estudiante del Colegio Científico de Alajuela, recibió el reconocimiento al mejor promedio de admisión de la UCR. Él forma parte de 24,087 estudiantes que obtuvieron un promedio elegible después de realizar la prueba de aptitud académica. La Universidad de Costa Rica está haciendo esfuerzos verdaderamente grandes para que el examen de admisión sea realizado por la mayor cantidad posible de estudiantes que están finalizando la secundaria. De manera que hemos ampliado mucho los lugares, los colegios y las localidades en las cuales se ofrece la oportunidad de hacer la prueba de aptitud académica. El joven de 18 años logró una nota perfecta de 800 puntos y fue premiado junto con otros 30 estudiantes cuyos puntajes en la prueba de aptitud académica para ingresar a la UCR fueron superiores a los 769. Mario Josué quiere estudiar Ingeniería Mecánica y reconoce el esfuerzo y la preparación que le permitieron ser admitidos con esta nota en la UCR. Pues es un trabajo totalmente conjunto, es conjunto con profesores, con compañeros que nos ayudamos, que si alguno tenía duda en alguno, pues hacía en grupo. Si no sabemos hacer algún ejercicio, pues tráigalo, lo resolvemos porque lo resolvemos y pues es un trabajo bastante largo de todo el año que he estado todos los días sacar unas dos horas para realizar prácticas y algunos ítems similares y pues ha sido largo, pero brindió frutos, gracias a Dios. La UCR promueve una mayor equidad en el proceso de admisión. Entre los esfuerzos realizados se encuentra la modalidad de admisión diferida, implementada hace dos años, en la cual participan estudiantes de colegios donde el 15% o menos resultaron admitidos. También el trabajo en los territorios indígenas y los programas más equidad y habilidades para la vida. Y a lo largo del proceso de admisión hemos hecho grandes esfuerzos en todas las etapas del mismo. Desde el proceso de inscripción a la prueba de aptitud académica, abriendo más sedes de aplicación, resolviendo solicitudes de adecuación de acceso para miles de estudiantes de todas las universidades públicas, así como aportando en lo que es exoneraciones para los estudiantes que así lo requieren, que no tengan que cubrir el costo de la prueba de aptitud académica. El segundo lugar lo obtuvo Daniel Mata Sánchez, con una nota de 796.71, del Sinclair College. Y el tercer lugar, Diego Román Bonilla, del Centro Educativo Valle Dorado, con una nota de 795.16. Este año, 40.263.000 estudiantes realizaron la prueba de aptitud académica y el 59.82%, más de la mitad, obtuvo un promedio elegible para ingresar. ¡Gracias!